¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe del Culto. Mi gente, en este caso vamos a hacer un ritual. Un ritual que me han pedido mucho, me piden estos rituales mucho. Este ritual es para que si tú quieres que regrese tu expareja. Si ves que esta personita se te está alejando, si ves que esta personita está agarrando otro rumbo diferente, pues que ya no le está poniendo tanta atención a la relación, o que si esta persona se retiró de la relación, este ritual te va a ayudar mucho a que atraigas otra vez a esta persona a tu vida. Pero tienes que estar 100% seguro, seguro de que quieres hacerlo. Y como siempre les he dicho, se necesita tener fe y creer en lo que estamos haciendo para que las cosas funcionen. Este ritual lo puedes hacer el momento que tú quieras, el momento que decidas hacerlo, que estés listo, lista para hacerlo. Este ritual se puede hacer de hombre a hombre, mujer a mujer, no importa el género. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar un velón rojo o color rosa. Solamente estos dos puedes conseguir, sea rojo o sea color rosa. Que sea un velón, no que sea una vela, ¿ok? Porque esta es una vela. Necesitamos un velón, como este, ¿ok? Donde puedes conseguir estos velones, pues como siempre les he dicho, los puedes conseguir en una tienda esotérica o en internet. Métete y búscalos, hay miles de lugares donde puedes conseguir las cosas. Vamos a ocupar un plato de cerámica blanco. Que sea cerámica, no puede ser plástico, como siempre les he dicho. Vamos a ocupar un alfiler, que sea, que tenga la cabecita roja. Si no la tiene, píntasela, con un marcador, con pintauñas, con lo que tú quieras, pero píntala. Tiene que ser un alfiler. Y vamos a ocupar miel. Miel de abeja. Trato de conseguir que sea 100% miel de abeja. Y vamos a ocupar tu perfume. El perfume que tú usas, el perfume que más te guste, el perfume que usas diario. Eso es lo que vamos a necesitar para este ritual. Aparte de necesitar nada más esto, como les acabo de repetir, tener fe y creer en lo que estamos haciendo. Nunca desconfiar de lo que estamos haciendo. Nunca dudar de lo que estamos haciendo. Si dudamos, desde antes de que empieces el ritual, pues no te va a funcionar. Siempre tienes que estar 100% que este ritual ya te ayudó, que este ritual ya se cumplió. Que esto ya se manifestó. Que esta persona ya está contigo. Que esta persona ya está cerquita de ti. Que esta persona ya está más dulce. Que esta persona ya llegó con otro carácter. Que esta persona ya está a tu lado. Ok, tienes que estarlo visualizando. Lo primero que vamos a hacer, ya que tengas todo listo, vamos a limpiar nuestra vela. Vamos a limpiarla con un algodón, con alcohol, de abajo hacia arriba. Como siempre les he dicho, pues para quitar las energías de terceras personas y las personas que trabajan haciendo esto. Muchas veces las personas, pues van con coraje, con problemas, con muchos problemas en su cabeza, en su ser y se quedan plasmados aquí por su energía, porque la tienen con sus manos. Es bien importante liberarlas, limpiarlas para que se queden las energías de nosotros. Ya que esté limpia, vamos a necesitar el nombre completo de esta persona, de la que queremos que regrese con nosotros. El nombre completo y su fecha de nacimiento. Si no tienes el nombre completo de esta persona, si no tienes la fecha de nacimiento de esta persona, no lo hagas, lo intentes, no te va a funcionar. Se supone que si este ritual es para que regrese esta persona que estaba contigo o tu pareja que está contigo, que se está alejando, te tienes que saber el nombre completo de tu pareja, su fecha de nacimiento de tu pareja. Si no lo tienes, ni lo intentes, ¿sale? Vas a poner el nombre de esta personita en la mecha hacia abajo, su nombre completo y su fecha de nacimiento, ¿ok? Encima del nombre vas a poner el tuyo. Cuando estés poniendo tu nombre, visualiza que tú eres la persona que estás mandando en esta relación, que estás mandando a esta persona a que regrese contigo. Visualízalo, ¿ok? Visualiza que tú estás llevando la autoridad para el amor, para que estén bien, para que la relación vuelva a fluir. Visualiza en todo lo bonito, ¿ok? Pones el nombre de tu pareja, su fecha de nacimiento y tu nombre arriba del de esta persona y su fecha de nacimiento. Le vas a dar vuelta y vas a volver a hacer lo mismo. Pones el nombre de tu pareja completo y su fecha de nacimiento y arriba pones el tuyo. Sigue visualizando, ¿ok? Le vas a dar vuelta y vas a volver a poner el nombre de esta persona en la mecha hacia abajo y su fecha de nacimiento. Encima vas a poner el tuyo. Van a ser tres veces el nombre de esta persona y tres veces el nombre tuyo. El nombre tuyo, recuérdate que va a ir encima del nombre de esta persona, ¿ok? Ya que la tienes lista, lo que vas a hacer, que vas a agarrar miel, la miel de abeja y le vas a poner. Y visualiza cuando le estés poniendo la miel, que esta persona está a tu lado, que esta persona te está abrazando, que esta persona te está acariciando, que esta persona está contigo, riéndose, feliz, platicando, contentos, con mucho amor, cuando le estés poniendo la miel. Después de que le pusiste la miel, vas a agarrar tu perfume y le vas a poner, le vas a poner a la vela. Tu perfume. ¿Para qué nos va a ayudar el perfume? Para que a nuestra pareja le llegue ese olor, ese olor que lo tenga siempre presente, que siempre se esté recordando de nosotros, que siempre lo traiga en su ser, que siempre lo traiga presente, para que esto nos va a ayudar a que esta persona regrese con nosotros. O si está con nosotros, como les dije, y que se está apartando un poco, esto va a hacer que otra vez se vuelva a juntar con nosotros. El perfume nos va a ayudar a eso. Y le pones el perfume y visualizas. Visualizas cómo esta persona está oliendo tu perfume, cómo esta persona te está abrazando, te está besando, te está cuidando. Visualízalo. Y después de eso, vas a poner tu vela en medio. ¿Ok? La vas a prender con cerillos de madera. Cuando la prendas con cerillos de madera, vas a agarrar poquita azúcar. Azúcar morena. ¿Ok? Ya la vela tiene que estar prendida. ¿Ok? Y vas a agarrar poquita azúcar y le vas a aventar a la vela. Le avientas a la vela. La que se le pegue. Con mucho cuidado que no te vaya a quemar ni que la vela se te apague. Le vas a aventar. La que se le alcance a pegar a la vela. ¿Ok? Y después de eso, la vas a dejar a que la vela se termine. Cuando la vela se termine, todo esto que está aquí, vas a tener que ponerlo en una servilletita o en cualquier cosa que sea algodón. ¿Ok? Sea un... algo, sea un costadito o algo que sea rojo o que sea rosa. ¿Ok? Todo lo que te sobre. Todo lo que te sobre de la vela. Lo vas a meter aquí adentro. ¿Y qué vas a hacer con esto? Este costadito lo vas a cerrar. Aquí vas a traer todos los restos de la vela y todo el azúcar que haya quedado. Todo aquí. Esto lo vas a poner en tu almohada. ¿Ok? En donde está tu almohada, pues lo pones en la funda. Esta es tu almohada. Esta es tu almohada. Lo pones aquí y después encima, pues, va la funda de tu almohada. Ahí lo vas a tener. Todo el tiempo que tú quieras. ¿Ok? Todo el tiempo que tú quieras. Ya cuando tú decidas quitarlo o sacarlo, lo vas a hacer hasta que tú ya veas que esta persona tuvo todos esos cambios que tú querías. Y así como está, no lo vas a abrir. Así lo vas a enterrar en una maceta. ¿Ok? En una maceta que tengas en tu casa. Si no tienes, por eso les explico en los videos. Si no tienes una maceta, porque me mandan muchos mensajes. Si no tengo una maceta, ¿qué hago? Mi gente, por eso les digo, si no tienen una, vayan y compren una. Hay miles de lugares donde puedes comprar una maceta. ¿Ok? No que vivo en un departamento muy pequeño, que vivo en un cuarto. Mi gente, para, no se necesita una maceta inmensa. Puedes conseguir una maceta en cualquier lugar. Solamente que no sea, que no sea rosal. De cualquier otro tipo de maceta. De planta, de flores, de cualquier cosa que no sean rosas. Que no sean rosas rojas, ni blancas, ni nada de esa planta porque tiene mucha espina. Y no queremos eso. ¿Ok? Queremos que esto sea bonito, que esto sea hermoso, que esta relación otra vez se vuelva a unir, que haya mucho amor, que haya pasión, que haya dulzura, que haya comprensión. Por eso no podemos poner, poner todos los restos en una planta de rosal. Tiene que ser otro tipo de planta. La consiguen, la compran, quitan la maceta, entierran todos sus restos ahí, vuelven a poner su plantita, le echan su tierra y la cuidan, la riegan, la cuidan a que se ponga más bonita. Si tienes un jardín en tu casa, pues ahí haces un agujero y ahí lo entierras. Si tienes un árbol muy bonito que está en tu propiedad, donde tú vives, no en la casa del vecino, de la vecina, de enfrente, no se puede. Tiene que ser donde tú vives. Está un árbol muy bonito, pues a un lado haces un hueco y ahí lo entierras. Cuando la entierres, vas a decir gracias, gracias, gracias y ahí lo dejas. ¿Ok? Pero lo vas a sacar de tu almohada hasta que tú vea los cambios de tu pareja. Si no ve los cambios o que va muy despacio, no lo saques hasta que tú realmente veas que ya se hizo todos los cambios que querías. ¿Ok? Ya se terminó la vela, ya lo tienes hecho. En el momento que se termina la vela y que tú esto lo alzaste, es que lo tienes en tu almohada, al siguiente día vas a agarrar miel. Te vas a bañar, te vas a bañar normal y después vas a agarrar miel y te vas a empezar a echarte miel desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies. ¿Ok? Cuando te la estés pasando, que la estés tallando, visualiza que es esta persona, que esta persona te está abrazando, que esta persona te está tocando, que te está abrazando, que te está besando, que te está cuidando, que te está acariciando. ¿Ok? Todo tu cuerpo, te la vas a dejar ahí cinco minutos. A los cinco minutos te enjuagas con agua tibia y te cambias normal y te vas a hacer tu día a día. Este ritual, si lo haces por la mañana, por la tarde, ya lo vas a tener terminado. Al siguiente día por la mañana vas a hacer el baño con la miel. Pero tienes que hacerlo todo el ritual junto. No vas a hacer este y a los dos, tres, cuatro días haces este. No. Se hace en cuanto se termine la vela que ya tienes esto listo en tu almohada. Entonces, al siguiente día por la mañana haces el baño y tú vas a ver, tú vas a ver que si lo haces con mucha fe, como te estoy diciendo, no cambies absolutamente nada. Como siempre les he dicho, si no entienden el video, regresenlo, vuelvan a ver hasta que lo tengan claro, mi gente, para que las cosas les salgan correctamente. No cambien absolutamente nada y les va a ayudar muchísimo. Ustedes van a ver los cambios que van a tener en su relación con esta personita, pero también tienen que estar bien seguros o seguras. Recuerden que este ritual también les puede ayudar muchísimo a que regrese esta persona con nosotros. Así es que háganlo con mucha fe, crean lo que están haciendo y recuerden, discúlpame mi gente, que pasaron unos gatitos y los animales pues les ladran. Pues así como les digo mi gente, recuerden, síganse suscribiendo a mi canal, compartiendo, dándole like, prendiendo la campanita mi gente, eso es lo que me ayuda muchísimo. Para que YouTube siga compartiendo mis rituales, mis videos, se los voy a agradecer de todo corazón, vean los rituales completos, pongan ahí arriba, suscríbanse mi gente, prendan la campanita, no cuesta absolutamente nada y me ayudan muchísimo. Y recuerden, este número es para que te puedas comunicar directamente conmigo, me mandas un WhatsApp y te mando toda la información. Síganse suscribiendo mi gente, la mitad o el 60, el 70% de personas que ven mis rituales no están suscritos, les voy a pedir de todo corazón que se suscriban, prendan la campanita, no les va a costar absolutamente nada, no van a tener que pagar absolutamente nada y me ayudan muchísimo para que YouTube les siga compartiendo todos estos rituales que hago con mucho amor para todos ustedes. Mi gente, pues sin más que decirles, aquí se los dejo, muchísimas gracias, los veo en otro video.